Pero acá tenemos una bruja, una brujita linda, que fue Luciana Salazar, que previo al partido lo predijo. Ella dijo, ganamos 2 a 1, gol de Messi y gol de Julián. Así que, si lo dijo Luciana y lo decía de esta manera, escuchala, porque se puede venir la próxima predicción. Mira, Luciana, Luciana viniendo a alentar a la selección. Claro, me quedo sacando mis amigos de Perú, me quedo mucho. ¡Lista para los cuartos de final contra Países Bajos! Dame un marcador para hoy. ¿Cuánto gana Argentina? 2 a 1. ¡Doblete de Messi! Perfecto, te mando un beso, muchas gracias. Un beso para Perú, por favor. Gracias. ¿Cómo sabemos que lo grabó antes? No, no porque... No, porque precisamente... Una pericia. No, porque precisamente este video está viralizado y además está con la hora publicada. Mirá. Entonces sabemos... Con la hora de la red, no con la hora del video. No, no, pero en la publicación antes del partido. Ah, lo publicó antes del partido. Claro. Sí, sí, porque aparte lo publican desde Perú. Porque esta imagen la hace un periodista desde Perú, que la engancha a Luciana precisamente en la cancha en la previa. Es como el Pulpo Paul. Es como el Mundial del Mundial. Casi, 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 casi como el... Y casi como el hijo de Messi. También con las figuritas. Con 2 a 1 y Ciro había dicho... 3 a 1. 3 a 1. Las cartas que tenía en la mano. Así que tenemos... Este Mundial viene con predicciones. Este Mundial viene con predicciones, pero el que predijo por dónde iba a salir de la cancha a Luciana fue el gran Darío Damore, que la enganchó justo en el momento indicado, así de esta manera. Estoy con Luciana Salazar. Ella se cataloga como... La bruja del partido. ¿Por qué? Porque viene un medio peruano, ojalá salgan a un lado. Y me preguntó antes del partido, ¿cómo sale Argentina? Dije, 2 a 1 con gol de Messi y Julián en ese orden. Y vamos a sufrir, dije. Mirá, mirá. Bueno, pará. ¿Cómo salimos con Países Bajos? No, no, ya no quiero decir más. Lo que decí más es que la pasé mal, sufrí, de verdad. A lo último, así que no. ¿Son muy hinchas de la Argentina? ¿Son muy hinchas del fútbol? Me gusta el fútbol, me gusta mi país, al estar a la selección, soy de River. Así que, bueno, nada. Estoy contenta porque todo lo que sea apoyar a nuestro país, obviamente. ¿Quién es el mejor jugador de la Argentina? Qué pregunta fácil, dice. Hay muchos. ¿Cómo hay muchos? ¿Messi no es el mejor jugador de la Argentina? No, Messi es el mejor del mundo. ¿Y Julián? ¿Y Julián? ¿Y Julián es el mejor del mundo? El mejor del mundo, pero creo que hay muy buenos jugadores. Yo soy de River, así que también voto por Julián Enzo, todos los que son de River. Por las revelaciones de este Mundial. Yo creo que sí. O sea, ¿vas a la cancha seguido? A River, cuando puedo, sí. O sea, que los viste a Enzo y a Julián. Sí, los vieron. Bueno, ¿y cómo ves a la selección de cada lo que viene? Yo creo que la selección después del segundo partido fue otra selección. Sí. ¿Y nos ves que llegamos a jugar los siete partidos? Yo creo y quiero y vamos a ganar. Ahí está, el Pulgopol. Ahí está, estoy hablando con Luciana. En este preciso momento estoy hablando con Luciana, le estoy preguntando si se queda ahí para hacer alguna nota o no. Me dice, todavía no sé si me voy a algún lado por estos días, pero obviamente me quedo hasta el partido. O sea, para el partido. Pero pregúntale cómo salimos. Y le estoy pidiendo una predicción nueva y me dice, por ahora no, por ahora no. Tranqui, tranqui, tranqui. Quizás tiene que ser el instinto del momento previo al partido. Y eso es, y obvio, sí, eso se lo sentís. Así que voy a esperar a escribirle nuevamente jueves o el mismo viernes, a ver qué me dice. Dos de la mañana ya. Pero va a estar despierta. Tener cuidado con los escenarios donde escribir. Va a estar despierta para el partido. Claro, tener cuidado. Bueno, no sé, entonces, de los preferidos, Messi, Julián. Sí, va a Julián que Messi, ¿no? Julián sí. Sí. Julián y Enzo, dijo, porque ella es de River. Claro, sí. Sí, en algún momento se la relacionó con Julián. Pero el con vos, ¿eh? Julián. ¿Se acuerdan que hace un tiempito atrás, Luciana publicaba la arañita? Sí, sí. Publicaba la arañita y obviamente nosotros estamos... Puede ser una admiradora más. ¿Quién le contrató con una foto con la novia? Claro. Sí, pero después, después. ¿Qué hincha de River no admira a Julián Álvarez? Impositar. Y qué jugador no admira a Luciana Salazar. Lo que tiene novia.